La bacteria cesina es una bacteria granpositiva denominada streptococcus piógenes. Esta bacteria se encuentra normalmente en la microbiota anasofarígea de todas las personas y es la que está asociada fundamentalmente con enfermedades como amigdalitis u otras enfermedades del tracto respiratorio superior. Sin embargo, en la actualidad existen cepas muy virulentas que pueden ser adquiridas fundamentalmente a nivel intrahospitalario. Estas cepas ultra virulentas son muy peligrosas y pueden afectar gravemente a las personas. Sobre todo a aquellas personas que tienen deficiencias de un sistema inmunitario. Por ejemplo, aquellas personas que son afectadas por la influenza. Si bien la influenza es una enfermedad viral, causa un detrimento importante en el sistema inmunitario de las personas, por tanto pueden ser super infectadas por estas bacterias. Es por ello que esta bacteria es encontrada en personas con influenza. Las medidas preventivas para evitar la diseminación de esta bacteria es precisamente llevar a cabo unos programas de vigilancia importantes, sobre todo en aquellas personas que padecen influenza. La influenza, al ser una enfermedad viral, no es una enfermedad que deba ser tratada con antibióticos, pero cuando esta persona es super infectada por las bacterias, los antibióticos son totalmente necesarios. De allí que las medidas de vigilancia y pesquisa de esta bacteria es totalmente fundamental. Esta bacteria se le llama bacteria asesina, su nombre fue adquirido o fue colocado en Europa, debido a que aunque causaba la muerte muy rápido, causando septicemia a nivel generalizado en las personas. Y por tanto, esta septicemia hace que el tratamiento con antibióticos sea muy complejo. De allí que una pesquisa y una detección a tiempo y un oportuno tratamiento con antibióticos sean una de las medidas más eficientes para evitar su propagación. Desde allí que sea importante esta pesquisa y finalmente esta posibilidad de diagnóstico temprano y oportuno para un tratamiento con antibióticos oportuno y así evitar la muerte de las personas. ¡Gracias!